El Reino Unido fue el que peor recibió la noticia de la nueva competición. Entre el rechazo popular, que llegó a causar hasta manifestaciones por la calle, vimos lo que pasó con el autocar del Chelsea, y el miedo a devaluar un producto nacional de éxito como la Premier League, se empezaron a mover las instituciones. Ante este peligro, el enfado popular y la guerra abierta con la UEFA, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Arsenal y Chelsea decidieron que lo mejor era dar un paso atrás. Dejando a españoles e italianos solos con un proyecto que ya es imposible. Más noticias en MSN. Más noticias en MSN. Más noticias en MSN. Más noticias en MSN. Más noticias en MSN.